Sí, es un bonito reto. El grupo está muy unido y estamos ansiosos ya por empezar el torneo. Tenemos ocho jugadores que estuvieron en la plantilla anterior y los demás son universitarios que se han ido integrando al grupo. El objetivo es llegar a ser campeón otra vez. Para eso se prepara uno. El torneo va a estar fuerte. Los otros equipos se reforzaron muy bien y sabemos que el campeón siempre va a ser un rival a vencer. Entonces vamos con todo otra vez. Pues que estén tranquilos, que le echen muchas ganas y demostrarte que están hechos. Va en auge, va. Ahorita va en ascenso. Se han mostrado, se ven que hay equipos nuevos y muy buenos y esperamos traernos el título otra vez. La presión siempre va a estar y más al conseguir el campeonato del torneo pasado. Ahorita está un poquito más la presión, pero al contrario debe motivarnos para dar más de nosotros. Principalmente me siento muy bien conforme con el equipo que se ha formado y la verdad nos hemos preparado físicamente bien lo que acabe. Hemos tratado de que las cosas salgan bien y por mi parte me siento bien al llegar a un equipo competitivo como el Lobo, ya que vienen siendo los actuales campeones de la Liga Mexicana. Siento el apoyo de cada uno, más de los que tienen más experiencia, los experimentados del torneo pasado. Siento respaldo por el grupo y me siento bien.